Invitado en piso, Fidel Zavala, senador electo, tenemos que decir ya, de la Nación por el Partido Patria, querida, ¿cómo está Fidel? Buen día. Hola a usted, Fibola. Pablo, un gusto estar con ustedes acá. Hablábamos ya fuera del micrófono, una responsabilidad grande. Una responsabilidad grande, sí. Cuando escuché que decías de que la figura visible de mi mano entró, yo creo que hubo un trabajo muy grande de equipo. El primer gran desafío fue, por supuesto, aceptar la candidatura. El segundo gran desafío fue conformar el equipo, porque toda la vida y toda la campaña estuvimos diciendo que teníamos que meter personas con testimonio, que hayan ayudado a construir sociedad desde donde le tocó estar, sea de la docencia, sea de la iglesia, sea de la cooperativa, sea de los gremios. Buscamos personas con esos perfiles y fuimos, vamos a decir, trabajando para ir sumando gente. Bueno, y en ese sentido vamos a seguir construyendo. También tuviste que entrar al fragor de la lucha política. Impresionante cómo te pegaron, Fidel. Como si vos fueses oficialista y tu culpa más o menos fuese todo lo que pasaba de malo en el país, porque fue tremenda la campaña. Vos tuviste que enfrentar. ¿Cómo viviste esa primera experiencia en donde recibís el ataque y la crítica de tus adversarios? Yo creo que fue una linda experiencia, porque lo primero que dije es, bueno, nosotros vamos a entrar con intenciones de hacer lo correcto. Y se presentan, vamos a decir, dos situaciones. Cuando vos estás afuera sos criticado porque no estás adentro. Y cuando estás adentro sos criticado porque, entonces, yo creo que esa intriga de la oposición, yo creo que nosotros no le vemos nada a nadie, no tenemos el techo de vidrio. Pero, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos en hacer bien las cosas. Las críticas las vamos a tener, nosotros entramos para construir, vamos a ser siempre criticados, juzgados, independiados, pero yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. A nosotros no nos preocupa eso. Pero este es el momento en que hay que dejar en claro ciertas cosas. Por ejemplo, la crítica es que más o menos era un satélite de Cártez, tu candidatura y la de tu partido. No, 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 pero esas son críticas, ¿verdad? Y está bien, vamos a escuchar un montón de cosas, Pablo, pero no nos preocupa porque el tiempo nos va a juzgar a nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que seamos juzgados por nuestros actos, ¿verdad? Y por todo lo que hacemos, por nuestra trayectoria. Es muy prematuro hablar, todas son conjeturas y ya pasó la campaña, nuestra posición como partido y como candidato y como candidatos, porque todos dijimos lo mismo, ¿verdad? Siempre fue esa, ¿verdad? Creemos que la candidatura de Cártez es inconstitucional, ¿verdad? Fue rompiendo barreras. La primera barrera que rompió es la del propio partido, la segunda barrera que rompió es la del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la tercera barrera que rompió es la de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y bueno, entonces... Y ahora va a jurar. Y ahora va a jurar. Ahora va a jurar. Se puede haber una situación donde no le den el permiso para que deje la presidencia de la República, para que tenga que jurar más adelante. En ese caso, Patriaquería se manifestó de que nosotros no le vamos a dar el apoyo, ¿verdad? Pero si jura con nosotros, poco o nada podemos hacer porque son los actuales... Es el actual Congreso el que tiene que tomar el juramento, el presidente del Congreso Lugo. Bueno, nuestra posición siempre fue muy clara, muy clara, Pablo. Y, atendé. Mañana, mañana a la tarde... 2.30. Ustedes no van a estar en el... Ustedes no forman parte todavía de este Senado. No. Pero mañana probablemente todo indica de que Alicia Pucheta tiene los votos, ¿verdad? 25, 26 votos dicen algunos y que será investida vicepresidenta de la República. Políticamente, ¿cuál es tu posición, tu opinión sobre la designación de Alicia Pucheta? Políticamente, yo creo que esto fue construido, que en un proceso político siempre se construye. Yo creo que la Constitución habla sobre el perfil de la persona. Yo me preocuparía un poco más del perfil, aparte del perfil de la persona, Pablo y Estefi, yo me preocuparía qué va a hacer la presidenta de la República en estos meses que le queda de gobierno, ¿verdad? Porque yo creo que el Paraguay necesita vivir, respirar, comer, alimentarse, tener todos los signos vitales, ¿verdad? Como para que el país pueda seguir funcionando, ¿verdad? Entonces, yo, mi planteamiento vendría por ese lado, ¿verdad? ¿Qué nos trae esta persona? Yo creo que la discusión tenemos que llevarle a ese plano, ¿verdad? Porque sea Alicia Pucheta o sea otra persona, que yo creo que tenemos que analizar también el perfil, yo no me quedaría solamente en el análisis del perfil, me preguntaría, a ver, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero Fidel, ¿puede hacer algo en esos tres meses o pensás que es más bien un cargo honorario y ella, digamos, hizo ese trato para tener eso? Yo creo que es más que nada testimonial, ¿verdad? Puede no hacer nada, puede hacer bastante o puede hacer mucho daño si toma malas decisiones, ¿verdad? ¿Y qué opinás del hecho de que hubo un acuerdo como para que ella se quede con ese honor, con ese título? Para que Cartes pueda jurar. Para que Cartes pueda jurar a cambio. Y mira, yo no estoy muy a favor de las formas en que se vienen avasallando las instituciones, ¿verdad? Y todos estos acuerdos privados, pero es parte de la real política, ¿verdad? Cartes hoy, siendo presidente de la República, candidato a senador, ¿verdad? Como hablábamos recién, fue rompiendo toda la barrera. Bueno, y lastimosamente esto es así. Lo que nosotros tenemos que colocar un poco es de cordura a todo el escenario político, ¿verdad? Y hacer con que la Constitución, ¿verdad? Si bien nuestra Constitución no es perfecta, ¿verdad? Hay algunas adecuaciones que de repente hacen falta hacerlas. Pero yo creo que no pasa por un tema de Constitución, acá pasa por un tema de las personas, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a relativizar todo, ¿verdad? Me refiero a todo lo referente a la Constitución, todo lo referente a la construcción de instituciones, institucionalidad, ¿verdad? Es donde las cosas comienzan a desbordarse. Fidel, pero todo ya está dinamitado. Ya se rompieron todas las barreras habidas y por haber de la Constitución. Sí. ¿Cómo volver atrás de eso? Imposible volver atrás. Acá no nos queda otra cosa, ¿verdad?, que poner un poco en tela de juicio, ¿verdad?, el accionar de las autoridades. Si vos querés llamar juicio político a los ministros de la Corte, bueno, eso tiene que ser estudiado, ¿verdad? Finalmente, finalmente ahí es donde está el equilibrio de los poderes, ¿verdad? Hizo mal, bueno, el otro poder tiene que... Claro, pero hay un maridaje, pues, de políticos, jueces, fiscales, hay una connivencia. Esa es la real política y esas son las cosas que nosotros criticamos a este gobierno, ¿verdad? Este gobierno, principalmente, ¿verdad?, aparte de no haber tenido diálogo con el legislativo, porque inicialmente tuvo buenas intenciones y proyectos que solamente oposición por oposición le decían no, 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 ¿verdad? Yo creo que una de las virtudes de un jefe de Estado tiene que ser el saber dialogar, el construir en base al diálogo, ¿verdad?, por un lado. Y por otro lado es destruir las pocas institucionalidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y cuando hablamos, estamos hablando de la Corte, vamos a hablar un poco de jurado en juiciamiento, vamos a hablar del Consejo de la Magistratura, vamos a hablar un poco de la manera en que llegó inicialmente el Parlamento, ¿verdad? Vamos a hablar de... Entonces, vamos a hablar de la policía. Yo creo que la policía tiene sus virtudes y sus defectos, ¿verdad? Entre sus defectos y las cosas que nosotros podemos cuestionar, no pueden estar personas que no son afín del gobierno, ¿verdad? Que son secretarios del Presidente de la República, pero no están... Sí, comisarios que son secretarios. No están en la cadena de mando, ¿verdad?, dando todas las instrucciones y manejando. Entonces, tenemos que comenzar a entender un poco, ¿verdad?, cómo las cosas tienen que funcionar orgánicamente y tratar de construir institucionalidad. Fidel, hablando un poquito de tu candidatura, ¿es cierto que te tomó años y lo pensaste bastante y que de hecho ya habías tenido propuestas antes y las rechazaste? Sí, tuve. Yo creo que después del secuestro me convertí en una figura mediática. Yo siempre trabajé desde los gremios creyendo que podía aportar mi grano de arena al país. De hecho, hemos construido, ¿verdad?, hemos hecho desde el sector de la Asociación Rural del Paraguayismo y desde las asociaciones de criadores y de los consorcios de experimentación agropecuaria. Siempre hemos hecho el papel que a nosotros nos tocó. Pasamos nosotros y tuvimos ofertas en periodos anteriores que no la tomamos porque no estábamos preparados ni psicológica ni físicamente, ¿verdad? Psicológicamente porque yo tuve mi periodo de duelo, vamos a decirles, después del secuestro, ¿verdad? Pero el secuestro a mí me hizo ver de que, y lo dije, esto en la primera conferencia de prensa, después de mi liberación, dije, mientras nosotros nos solucionemos fuera del tema de igualdad de oportunidades para los paraguayos, yo cuando me enfiero a generación de puestos de trabajo, de educación, de salud, nosotros vamos a seguir teniendo inseguridad, ¿verdad? Si bien el Estado tiene el uso legal de la fuerza, pero no pasa solamente por, vamos a seguir teniendo motochorro, vamos a seguir teniendo gente drogándose en la calle. En el interior nosotros viajamos y decía, el problema de la gente es que con mucho sacrificio hace estudiar a sus hijos, tienen el título debajo del brazo y no consiguen empleo, ¿verdad? Entonces, la falta de generación de empleo, de oportunidades para todos los paraguayos. Entonces, esto tiene que ser llevado a través de políticas públicas serias. Lo hemos dicho durante mucho tiempo. Vamos a hablar del tema rural nomás. El tema rural, yo le digo, ¿qué paquete de políticas hay para el desarrollo en el campo rural? El pequeño productor... Recién transmitimos en directo desde Ita, agricultores quejándose porque salió mal todo. ¿Viste que fue sequía? No son dueños de sus títulos, entonces no pueden colocar como garantía en las entidades bancarias. Las entidades bancarias, vos me decías a mí, el Banco Nacional de Fomento, el 2 o el 3% de la cartera no mata para pequeños productores. El resto, el pequeño productor no existe. Tenemos crédito de desarrollo efectivamente, crédito agrícola y habilitación, que es lo que acompaña a los pequeños productores, tasa entre el 18 y el 22%. Cuando nosotros decimos, sabemos lo que cuesta el dinero del mercado, que se puede conseguir el 5%, más 2% de gastos administrativos, más 2% de incobrables, está cerca del 10% y el Estado no tiene que ganar nada con esos pequeños productores. Es mucho mejor tener esa maquinaria de pequeños productores productiva vigente antes de estar generando todos estos clientelismos políticos, prebendarios, todos estos planes de subsidio que finalmente vemos el ejemplo en otros países que terminó matando. Entonces, estamos hablando de paquete, no tenemos una política de crédito, no tenemos una política de precios mínimos, no estoy hablando de regular los precios, de garantizar a un grupo de productores precios, como ocurre en otros lugares, como ocurre en el Uruguay. Si vos vendés a 3 mil, yo te garantizo 3 mil. Si vos vendés a 8 mil, quédate con la diferencia en el uruguay. Si vos vas a vender a 2 mil, yo te garantizo los 3 mil. Eso yo puedo usar, el poroto, el Estado puede usar en los hospitales, en los cuarteles, en la policía, en el desayuno escolar, en el... O sea, tiene condiciones de armar, pero se necesita los mecanismos para que esto sea serio. Si no tenemos política de transferencia de tecnología, no tenemos una política de subsidio, no la locura que presentó Frente Guazú, Renat, 52 millones de guaraníes, hay pequeño productor que deba 52 millones de guaraníes, 37 mil productores, íbamos a estar hipotecando el futuro de nuestros hijos. Entonces, no existen esos paquetes, porque, primero, yo creo que la gente no entiende y, segundo, nunca hubo voluntad política. Ahora, Fidel, te planteo algo. Con estas ideas nuevas, llegas al Congreso, con tus compañeros que pudieron ingresar... ¿Qué van a ser? ¿Cuántos? Somos tres senadores y tres diputados. Ahora, ¿con quién te vas a liar? Es la pregunta. Porque ahí va a costar, digamos, recibir ese aporte. Y esto nosotros necesitamos construir voluntades. Esto es como cuando vos tenés un proyecto de un negocio y tenés que ir a convencer. Yo estoy convencido de que en el Parlamento existen los intereses particulares y mezquinos, pero también existen los intereses de desarrollo de la nación. Vamos a juntarnos, vamos a dialogar y vamos a llevar adelante los proyectos que realmente, con personas, independiente que sean de nuestro sector o no, nosotros siempre dijimos que vamos a ser pro país, porque independiente del gobierno de turno, sea el signo político que sea, si le va bien, entendemos que a todos los paraguayos no va bien. Yo siempre pongo como ejemplo en el 2003 cuando se presentó la Ley de Educación Fiscal, que Patria Querida revisó y planteó las modificaciones en casi un 80%, y se llevó adelante. En ese momento a Patria Querida le llamaron plata querida y al impuesto le llamaron el impuestazo. Y no hizo más que nada que ordenar las cuentas fiscales, aumentar la recaudación, formalizar la economía. Sí, fue el último pacto fiscal en el Paraguay. El último pacto fiscal en el Paraguay fue positivo. Mientras todos los países venían decreciendo, Paraguay tuvo 15 años de bonanza económica, ¿verdad? Es cierto, no permeó y hay maneras de decir, bueno, para que esto permita, y si Paraguay quiere crecer en su Producto Interno Bruto, tenemos que aumentar la inversión, sea con capital nacional o extranjero. O sea, tenemos que tener esa visión y ese tipo de políticas que... Fidel, pero la gran inversión, la gran inversión, industria automotriz, industrias de tecnología, eso no va a ocurrir jamás, Fidel, si nuestra justicia sigue como sigue. Totalmente. Vamos a tener la maquila. La maquila. La maquila podemos hablar. Es bueno temporariamente, pero... Yo no digo que sea mala o buena. Digo nomás que vamos a tener la maquila, inversión agrícola, agroindustrial. Hasta ahí vamos a tener. Fidel, tal vez en flete por los ríos, hasta ahí, pero esa grande, esa que genera fuente de trabajo, esa no va a venir, Fidel, con esta justicia que tenemos. Sí, tenemos que darle las condiciones. Yo no sé qué es lo que una bancada de tres parlamentarios, de seis, bancadas que no, a ver, que no logren romper esa hegemonía corrupta que permea a los partidos políticos que están representados ahí. ¿Qué podemos lograr, Fidel? Nunca subestimas al adversario, Pablo. Yo te digo, tenemos que entender un poco y darle la lectura comprensiva a los tiempos en la política. Inicialmente los partidos tradicionales van a tener su cohesión, su adherente, y van a trabajar en bloque. Porque cuando comienzan a venir, ¿verdad?, las internas, que comienzan dentro de poco, con las municipales, comienzan a armarse por los intereses ya las mini bancadas dentro de los partidos tradicionales. Y comenzar un poco a mirar cómo funciona operativamente y a partir, después de las internas municipales, o sea, pasar a las municipales, digamos, ya comienzan por las generales. Entonces, si nosotros mantenemos espíritu de cuerpo y nosotros sabemos hacer el papel de bisagra, que creo que tenemos un peso específico y un alto poder de negociación, ¿verdad? Yo no le subestimaría a los partidos pequeños. En muchos momentos vos vas a hacer el peso que vas a hacer un lado a otro. Sí, no tengamos miedo. Vamos a salir a hablar, vamos a salir a construir sobre lo que es correcto, ¿verdad? Y el tiempo nos va a dar la razón. Vamos a ser juzgados, criticados y vilipendiados seguramente. No tenemos miedo, vamos a hacer lo correcto. Ahora, Fidel, hablando de votos y de pequeñas diferencias, ¿qué opinión tenés sobre esta histórica cifra de 3% nada más de diferencia en las últimas generales? Entre nuestros candidatos. Sí, realmente histórica, como decís. Y creo que, a ver, si bien la gente habla de 3%, numéricamente 3% es poco, pero en cantidad de votos, 100 mil votos es... Está bien. Nosotros dijimos que en nuestros análisis dentro del partido no creíamos en las descuentas que se dan. Para nosotros iba a estar entre un 6 y un 8% la diferencia. Terminó en 3%, quiere decir que el partido de oposición, la alianza, hizo, vamos a decir, un buen trabajo. Y son señales que se van prendiendo para los otros partidos tradicionales. Nosotros tenemos que comenzar a mirar un poco. Yo esperaba que hubiesen más votos cruzados. Yo pensaba que los partidos del tercer espacio iban a tener más representación. Bueno, y finalmente hay dos cosas que no ocurrieron. El voto cruzado tal cual, el partido Colorado perdió un escaño, el liberal mantuvieron la misma cantidad. Y como nunca entraron, creo que de 30 a 29 partidos que había para senadores, entraron 8. El resto son todos votos que el sistema don termina beneficiando nuevamente a los partidos tradicionales. Y bueno, esta es la realidad. Yo no creo en casualidades, creo en causalidades. El aumento de la cantidad de mesas, los únicos partidos que tienen condiciones de tener control sobre eso son los partidos grandes. Me llamó la atención, Venezuela tiene 20 millones de electores, Paraguay tiene 4. Estoy redondeando. Venezuela tiene 12 mil mesas, Paraguay tiene 21 mil mesas. Bueno, eso es un tema, hay que ver un poco el tema de la distribución geográfica. Pero Venezuela tiene unas electrónicas. Claro, sabemos que es una elección fraudulenta e inválida la que va a ocurrir en Venezuela. Pero estoy tomando nomás que ellos son 20 millones de electores y 12 mil mesas. Y nosotros somos casi 4 millones de electores y 21 mil 100 mesas. Una diferencia que yo no entiendo. Es feroz. Y bueno, a lo que quería llegar Pablo es decir, este sistema no va más. No va más. El sistema no va más. El sistema del juzgamiento. Pero ellos no van a querer cambiar esos videos. No, pero tenemos que comenzar a construir, ¿verdad? Porque si no, en algún momento ellos van a probar de su propia medicina, ¿verdad? Y yo creo que el voto soberano, el voto del pueblo tiene que ser plasmado, ¿verdad? Sea de una manera o sea de otra. Yo creo que esto, ¿verdad? No va más. Esto no va más, eso es categórico. Sociológicamente hablando no va más. Cualquier estudioso sabe, se da cuenta. Pero Blas Llano ya tiró el otro día. Yo creo que él fue vocero nomás de otras mentes que están detrás. De que ya está, tenemos que llegar a una constituyente dentro de 150 días después de que asuma al nuevo presidente. ¿Tenés posición sobre eso? Yo vuelvo a decir, esto no creo que sea un tema de la constitución, ¿verdad? Es un tema de personas. Si vos me decís a mí cambiar por cambiar, yo no cambiaría. Si bien una vez que ha instalado la constituyente, la autoridad máxima y soberana, ¿verdad? Son ellos y pueden tocar todo lo que ellos quieran, ¿verdad? Aunque haya un pacto político sobre los puntos a tocar. Ahora, si vos me decís, si bien una constituyente, ¿verdad? La modificación de la constitución, yo sí trataría sobre el tema de reelección. Trataría sobre el tema de reforma del Poder Judicial y el tema del sistema de elección, ¿verdad? Lo que afecta al sistema electoral. Pero vamos a ir a la elección para elegir a los constituyentes con este sistema. Yo no creo que ellos quieran cambiarlo. Sí. No, no, no. Y ahí eso va a exigir de vos, Fidel, porque vos sos el líder en el Senado de Pachaguería. De vos armar un gran movimiento que incluya a todas esas fuerzas que no quieren que esta casta corrupta vuelva a imponerse. Y ahí pueden haber liberales, estoy seguro. Sí. Estoy seguro que pueden haber colorados. Estoy seguro que va a estar gente del partido de decir es más. Si hasta el paraguayo Cuba se va, a pesar de que él es todo lo contrario a vos en el sentido de que él quiere romper todo el sistema, hasta él para una causa común como esta podría entrar bajo ese paraguas, algo así más ciudadano que partidario. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, yo no sé si hay que ver un poco los plazos, ¿verdad?, porque la modificación de todo este sistema necesita de tiempo y necesita de los avales de los estamentos correspondientes, ¿verdad?, para que tenga credibilidad. Entrar una constituyente, ¿verdad?, con algo que yo miraría un poco, Pablo, es un tema para discutir. Vos sos muy escéptico de la constituyente. ¿Pensás que es peligroso? Yo creo que no es un problema con la constitución, es un problema con las personas. Vos podés escribir lo que vos quieras. Si vienen las intenciones y queremos relativizar todo... Relativizamos. Relativizamos. Como está ocurriendo ahora. Interpretamos. Y lo que tenemos que hacer es respetuosos de la constitución. ¿Vos diste cuenta, Fidel, que el ciudadano común siempre interpreta correctamente la constitución? No tiene problema con el castellano. Entiende perfectamente, serán o será senador vitalicio. Entiende lo que quiere decir, ¿verdad? Y es lo que yo le digo a la gente, Pablo. Todos los que malinterpretan son doctores en derecho, políticos, líderes, legisladores. Porque están los intereses. Acá lo que hace falta es ser realmente maduro y te diría bachota, ¿verdad? Porque si vos tenés dudas sobre el serán, será y la interpretación, ¿verdad? Andate vos a las actas y andate vos a las grabaciones, ¿verdad? De cuando se hizo la constituyente, ¿verdad? Y mirá un poco el espíritu en el cual se hizo la reforma de la constitución en el 92, ¿verdad? Y todo el mundo... Y las discusiones pasaban y decían por qué, ¿verdad? El presidente no podía ser reelecto. Entonces, más claro, yo le digo a los perros, si camina como pato, tiene plumas y dice cuacuac, caballo no es, ¿verdad? Obviamente. Y hay ex constituyentes vivos que nos están diciendo cómo son las cosas. Obvio, obvio, ocurrió. Bueno, ya está claro lo de la constituyente, Fidel. ¿Qué escándalo lo de Meser? ¿Vos tenés una valoración de lo que ahí pasó? Mira, valoración, yo no conozco a profundidad el tema, pero sí el hecho de que nosotros nos hayamos manifestado tarde y nuevamente la acción de nuestras autoridades competentes tarde, habla mucho de nuestra institucionalidad y de la credibilidad del país, ¿verdad? Y para mí es una lástima. Hemos caído bajo. Bajo. Y esto afecta la imagen del país. Algunos no creen, sí, afecta. Sí, afecta. Afecta, afecta. Claro que sí. Porque no nos van a sacar ese catálogo del país lavador de dinero. No, esto ayuda a que sigamos teniendo ese estigma. Y mira que veníamos por buena senda, ¿eh? Teníamos las calificaciones de los organismos internacionales y... Pero tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que se construye, ¿verdad? Siendo autocrítico, ¿verdad? Y se construye teniendo presencia en los lugares donde corresponde. ¿El presidente tiene algo que ver con lo que pasó con Messer? Mira, él es la cabeza de todo. No te diría que tiene él directamente algo que ver, ¿verdad? Pero esto pasó por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Por el tema de la naturalización, ¿verdad? Pasó por, no sé, la CEPRELAT, la cabeza visible, es el presidente. Y algunas otras cosas, ¿verdad? Yo no te diría que es este cómplice, ¿verdad? Y de repente hay cosas, pero vuelvo a decir, nuestras instituciones. Y toda la vida, este Pablo dije, de que todo lo que hace a nuestros organismos de seguridad, ¿verdad? No están en una línea de mando, ¿verdad? Y no están orgánicamente funcionando, ¿verdad? Y siempre dije que FTC dependía del Ejecutivo, CEPRELAT dependía del Ejecutivo, SENAT dependía del Ejecutivo, ¿verdad? Y eso realmente, no sé, nuestro presidente está hace 12, 14 meses en modo reelección y ahora en modo elección. Y realmente esto te da la pauta de que esa institucionalidad es difícil de construir con nuestras, primero con las leyes orgánicas que habilitan a las instituciones y segundo con cómo está compuesto orgánicamente nuestro organismo de seguridad. Fidel, voy a ser un poco de periodista ingenuo con esta pregunta porque quiero saber cómo se va a responder. ¿Vos sos consciente de que tu figura es potable para una siguiente elección presidencial? Soy consciente. Sí. Suena tu nombre. Sonaba y vamos a ver, vamos a ver. Tu hermano te apoyó en esta, viste que tu hermano es liberal. Él es, en el sentido de filiación partidaria, de trabajar con el Partido Liberal. Siempre detrás, pero simpatiza con el Partido Liberal. Es de público conocimiento, digamos. No, yo también, soy distracción de pensamiento liberal. Claro, claro. Pablo. ¿Trabajó a tu lado? Trabajó, trabajó Diego. Trabajaron muchas otras personas, de muchos otros partidos. ¿Pero no descartarías la candidatura presidencial, eventualmente? No descartaría y tampoco descartaría apoyar a la persona que nuclee. Que logre unir. Que logre unir. Acá no tenemos que hablar de las personas, tenemos que hablar de un programa, y tenemos que hablar de la figura que arrastre. Así mismo, que logre unir un movimiento ciudadano. Sí, totalmente. No partido, un movimiento de gente que piense igual. Así mismo. Que tenga un objetivo común. Con una agenda programática en base al país. Que construya un 20 años o 30 años adelante. Totalmente. ¿Qué tema, Fidel? ¿A qué Fidel va a mover? Viste, dijiste, el presidente de la República estuvo modo reelección y últimamente modo elección. ¿Qué Fidel se habla en el Senado a partir de julio? ¿Modo qué? Modo que, mira, yo soy, te describo cómo es mi personalidad. Yo soy una persona de carácter siempre un poco reservado. No soy una persona, vamos a decir, borrágica, que me gusta hablar, que me gusta hablar mucho. Sí, soy una persona de diálogo, ¿verdad? De que tenemos que juntarnos, hablar, hablar para construir, ¿verdad? Funciona un objetivo. Funciona un objetivo y soy una persona que tiene su carácter, ¿verdad? Vamos a decir, hay ciertas cosas que de repente uno tiene que trancar y trancamos. No hay ningún problema. Tal vez, como me dice mi señora, vos siempre hablas en tono imperativo. Sí. Pero el hecho de haber trabajado siempre en el sector rural, en el ámbito rural, vamos a decir, y de formarte bajo condiciones rígidas, porque la vida en el campo no es fácil. Es diferente a la vida de la ciudad, es diferente a las tentaciones que tiene la ciudad, es diferente a todo el esquema comunicacional que hay en la ciudad, ¿verdad? En el campo es un poco más corto todo, un poco más seco todo, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras, tener que saber interpretar ciertas cosas. Pero tiene una virtud en el campo. Y entender la idiosincrasia de la gente. Y la virtud de la paciencia. La paciencia, sí. Esa es una virtud en el campo. Sí, sí, sí. La paciencia es saber esperar. Fidel, no quiero dejar pasar. Yo sé que ya nos piden, está llegando nuestra hora, digamos, de esta entrevista, pero no quiero dejar pasar, porque resulta que el intendente de Encarnación, Luis It, es de afiliación Partido Pachakería. Sí. Y ustedes emitieron un comunicado ayer. Sí. ¿Qué pasa con Luis It? ¿Puedes explicarnos, por favor, tener una opinión, una posición tomada? Sí, yo creo que el comunicado del partido es muy claro, Pablo. Yo creo que 70 años... Que gobernaron los colorados ahí. Que gobernaron los colorados, ¿verdad? Luis queriendo hacer bien las cosas, ¿verdad? Comienzan a articular y con niveles de bajeza absurdos, ¿verdad? Porque, a ver, todos los recursos que venían de la hidroeléctrica, ¿verdad? Le cortaron, ¿verdad? Cuando en gobiernos anteriores, Luis pidió a una auditoría, le negaron, ¿verdad? La ciudadanía se manifestó y la ciudadanía juntó los recursos para hacer la auditoría. Se descubrieron muchas cosas. Se descubrieron muchas cosas. En ese fin viene la quema un poco de la municipalidad. Que fue con intencionalidad política, ¿verdad? Yo creo que siempre hemos pedido nosotros de que se llegue... Que no pedimos nada ni a favor ni en contra, ¿verdad? Pedimos que se haga lo correcto, que se haga la investigación y que sea lo más imparcial posible. Yo creo que esto va a beneficiar a todos los paraguayos y principalmente a la gente del departamento de Itapúa, principalmente a los encarnacenos, ¿verdad? Y ahora resulta ser que le quitan la protección policial, ¿verdad? Gente que le estaba ayudando en el tema investigativo, ¿verdad? Entonces, no hay casualidades. Siempre digo, esto... ¿Puede decir que hay un plan para destituirlo? Claro, están trabajando, ¿verdad? Y acá, vamos a ver, yo creo que la ciudadanía, Luis consta con el apoyo de la ciudadanía, como nunca ha inaugurado obra, como nunca ha hecho empedrado, como nunca ha llegado a barrios marginales. ¿Van a irse ustedes como partido, como líderes a Encarnación en estos días o algo así? Mira, nosotros tenemos previsto una vista de Encarnación, tal vez adelantemos un poco por este tema. No, digo porque él es de tu partido. Sí, Luis consta con el apoyo del partido, totalmente, ¿verdad? Y yo creo que es una persona... Y puedo decir una cosa, yo soy encarnaceno. Sí. Yo ignoro lo que hay detrás, sinceramente ignoro. Sí. Si tiene... si Luis es inocente o culpable. Quiero no opinar, trato de evitar porque mi hermana fue directora de turismo de Encarnación. Ya no lo es, hace más de un año ella renunció al cargo. Sí. Pero no quiero opinar por eso, pero sí quiero decir una cosa, los medios de comunicación locales de Encarnación, la mayoría, están toditos vinculados a los políticos colorados. O sea, yo veo una campaña intensa de publicaciones. Con eso no digo que Luis no haya hecho nada porque sinceramente él no lo... y lo ignoro. Está bien. Pero sí veo una campaña de publicación sospechosamente congruente con el discurso de los políticos colorados de Encarnación. Así mismo. Veo eso en los medios locales de allá, radio de allá. Mira, miremos un poco los resultados, que yo creo que es lo que importa, ¿verdad? Luis está dando... a ver, los balances y todo el manejo económico está siendo transparente. Bueno, pero le acusan de que no, de que se ha robado toda la plata y todo ese tipo de cosas. Bueno, a ver, por eso te digo, no pedimos nada a favor ni nada en contra, ¿verdad? Que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes, ¿verdad? Bueno, quise tocar este tema también, no olvidarme, porque es de tu partido. Sí. Y es el intendente, nada más y nada menos que de Encarnación, ¿verdad? Sí. El que ganó por primera vez después de 70 años. Y ahora en las presidenciales, él le apoyó a Efraín Alegre. Yo sé que ustedes como partido no, pero él le apoyó a Efraín Alegre. Sí. Y en las presidenciales, el Partido Colorado ya no tuvo tantos votos como solía, tener en Itapúa, digamos. Sí. O sea, hay ahí, en Itapúa está ocurriendo algo que hay que fijarse un poquitito. Los cambios siempre son buenos. Fidel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fidel. Gracias. Te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Muchos éxitos. Estamos atentos, un gusto. Manden sus mensajes, por favor. Perdón que vamos a hacer la publicidad y el pedido, la propaganda electoral en medio de tu presencia, ¿verdad? Pero manden sus mensajes con sus nombres y tres últimos números de cédula, por favor. 0-9-7-1-4-44-200. Para llevarte una de estas dos canastas. Por escrito, no mensaje de voz de WhatsApp. Por escrito. Y vamos a poder regalarle una de las dos canastas. Miren la gran calidad de los productos agrícolas. ¿Te crees que llevar, Fidel, esto? Sí. De lo que hablaba, Fidel, capacitación técnica. Capacitación técnica. Para que salga de esto. Sí, claro que sí. Mira, nosotros tuvimos, para redondear nomás, para comentar, estuvimos recorriendo y vimos dos Paraguay, un Paraguay impositivo, ¿verdad? De gente que trabaja y que se puede, que fue receptivo de esa transferencia de tecnología y un poco de apoyo crediticio. Vos ves cómo la gente progresa, ¿verdad? Y vemos un Paraguay postergado, un Paraguay negativo. Deprimido. Donde están todas sus esperanzas, ¿verdad? Y no hay nada para ello. Central San Pedro Concepción Amambay. Ya. Otra cosa de la producción. Otra cosa de la producción con asistencia técnica. Importamos tomate de un decir. ¿Dónde sirve? Es donde sirve, ¿verdad? Este, importamos extracto de tomate, eso sí se importa. Naranja. ¿Verdad? Naranja, y vos decís la pucha, acá, se hace así, se nos tiene que caer. Mango importamos. Nos vamos a la pausa, sí, y regresamos con más.